El Proyecto Agile, que motiva el tratamiento, es un tema muy delicado, en un momento de transición, donde hay un intendente electo que está en la etapa de conocimiento y de la transición de un gobierno a otro, y el nuevo intendente electo decía, es evidente que no hay que ir buscando, dentro del partido que gana la elección y que acompañe el intendente electo de Macri, no se condicione la futura gestión por algunas situaciones, por lo menos, sobrecursas o dudosas. Hay algunas situaciones que se están dando en la información que se está dando, tenemos conocimiento que se estaría designando a algunos directores, de manera, sin los procedimientos legales, y lo que queremos aquí evitar es cualquier, digamos, cualquier procedimiento que pueda condicionar a nuestro gobierno. Por eso, es simplemente que, atento a la proximidad del cambio de gobierno en materia personal, y siendo un tema muy dedicado a lo que representa el 60% del presupuesto que entró como este proyecto que se va a tratar en la Comunicidad Ciudad, bueno, que se tome los recados de los extraños, que se congele cualquier tipo de modificación, sea de la placa transitoria, de la placa permanente o de la parte de contratados. Nada más. Bueno, gracias. Bueno, en realidad nosotros vamos a acompañar este proyecto, conchirimos que, en algún cambio del gobierno municipal, es importante que ya se empiecen a tomar decisiones en conjunto, con lo cual compartimos este proyecto. Como dice, donde los meses de noviembre y diciembre, el ordenanza no puede ser retroactiva, digo, a partir de la fecha de la presentación del ordenanza, la discusión, que si no, queda la parte global. No, que sea retroactiva también, digamos, es la parte de la descripción que nos vale, no, que de noviembre es a partir de que se vuelva a la presentación del ordenanza. Entonces, se pasa a partir de la fecha, cuando hubo un gran conveniente de los autoridades. Como nosotros estamos diciendo que acá hubo nombramientos, o sea, en el mes de noviembre, lo que vamos a proponer es un agregado, entonces, o sea, que vamos a sacar el artículo 2, sí, el artículo 1, y que se den sin efecto las designaciones hechas durante el mes de noviembre. Esa es la propuesta concreta. Sí, que no se le va a poder aplicar, digamos, una ley retroactiva que le existe derechos a las personas que nos han utilizado. Parece que eso es básico y no se le va a ver el problema. Y después, por otro lado, creo que no podemos nosotros, sin saber, digamos, a quién se ha contratado, por qué se ha contratado, cómo se ha contratado, en qué términos, con qué tipo de categoría, digamos, por la letra fina, como decís, parece que es un fin, pero lo podremos acompañar. Como yo hace tres años, el expediente que yo presenté sobre una paritaria para discutir estos casos, está durmiendo en la Comisión de Hacienda y Presupuestos sin que jamás se tratara durmiendo, lo vuelvo a decir, porque ni siquiera se intentó debatir, ni analizar. Y esto no ocurriría si se hubieran discutido hace tres años en la Comisión. Es cierto que puede haber algunas personas con derechos adquiridos y que es un acto de justicia que lo hayan pasado a plantas, pero también puede haber actos de injusticia. Entonces, digo, esto no es un paquete cerrado. No es un paquete cerrado. Entonces, me parece que lo más serio, esto, digamos, pedido que yo lo hago acá, que esta cuestión de que no haya un ámbito paritario para discutir caso por caso, nombre y apellido, legajo por legajo, entonces digo, está bien que hay derechos adquiridos, que no se puede necesitar. Pero también seamos conscientes que no en estos últimos meses, en estos últimos años, no se han hecho problemas ahí para atrás, acá hay. Digo, ese avance en un ámbito paritario. para entender lo que es software libre, lo primero que tenemos que entender es que somos enclavos de determinadas compañías. Sí, entendemos que debemos pagar determinadas patentes para poder utilizar nuestras computadoras. cuando habla de la migración de los datos, de los software privativos que cuenta el municipio hacia el software libre. esa migración debe ser en dos años y no en cuatro años como estaba establecido en este instante. El tema de la licencia, nos estaríamos ahorrando como Estado bastante dinero por ese tema que hoy lo acabo de plantear. estaríamos liberando al Estado de este anclaje que tiene por las compañías por el tema de la licencia. Como daríamos la industria local, bastantes programadores que estarían cercanos a nosotros desarrollando su producto para ver si lo pueden colocar de alguna manera. podemos mencionar a varios Estados nacionales que lo están llevando a cabo. Por ejemplo, en Latinoamérica, Brasil tiene software libre, Ecuador, Venezuela, Perú, México, Costa Rica y en Estado Nacional hay áreas o reparticiones que tienen software libre que están funcionando a través del software libre. Como por ejemplo, las BIP. Nadie puede dudar de la eficacia que tiene las BIP en cuanto a los controles. En la provincia de Buenos Aires, el municipio de Geralco y Cerredón, el municipio de Rojas y muchos otros más. Por eso creo que es necesario que a partir de este momento Vicente López también comience a utilizar software libre. Muchas gracias, señor Lucía. Este es un expediente de la firma Calogo Sociedad Normal que construyó un beneficio sin autorización ni aprobación de la que hemos distribuido varias piscinas que son grandes. La verdad que cuando uno le echa el expediente es un expediente que uno se pregunta ¿cómo puede un empresario hacer algo así sin aprobación de planos terminar el edificio o darlo en el mercado y en un diario para que el día lo venda uno casi es un espectador absurdo? Si uno piensa que va a comprar algo para construir algo que no se puede hacer y tiene el compromiso de alguien de poder o de varios de poderes los que finalmente lo va a poder realizar y cuando esto se entorpece porque la verdad que están tan acostumbrados a manejar estas cosas en estos trámites acá y arquitectos inmobiliarios grupos de desarrollo urbanístico están acoturados que esa vieja a invertir a construir el edificio no cubriendo no teniendo una certeza de que el gran capital es que van a salir pero con eso sí la tendrá sobre esto nosotros no queremos por qué estimar por qué es por tener impunidad ¿me entiendes? es un encarca no es un encarca no porque estaba absolutamente seguro de la vida se habían comprometido para que no saliera yo no tengo nada contra los empresarios ni contra los desarrollos inmobiliarios pero que lo hagan y más que todo con las reglas con las ordenanzas con la aplicación del código que tiene este municipio respetando las normas que come el pobre porque si no lo que vienen a buscar son privilegios son negociados esto es una vergüenza es una vergüenza porque esto genera mayor impunidad con la convivencia del poder municipal de haber construido este edificio en el cual podemos estar de acuerdo o no en el argumento muy endeble por cierto de que porque la zona es insegura porque hay viviente humilde ¿quién iba a poner dinero para construir toda esa magnitud? iba a poner dinero al que le cierre el hombro de un excelente negocio con esta empresa ni siquiera tuvieron la delicadeza de retirarle a este edificio el cartel donde esta empresa de Inovilera que se refleja en los estados de Benérez publicitaba la venta o el alquilar del lugar esto tampoco fue advertido intimado y resuelto por el departamento ejecutivo inclusive fue señado fue señado por una empresa para ocupar el lugar y no podían creer que tenían que esperar para ocupar hasta que este consejo diera la aprobación la verdad que acá inclusive debería haber hasta una denuncia de este municipio en el colegio de Marticero por estar comercializando una propiedad que no podía ser alquilada entonces cuando hablamos de corrupción me trae la historia está acá presente un expresidente del consejo del liderazgo y actual presidente de la democracia de la democracia que va a dar que va a dar lo que yo voy a contar en este consejo hay un asesor legal asesor legal que asesoraba a los consejales y un día me encuentro con que aparece un vecino con un documento firmado un paradigma donde dice asesor legal de nombre los cambios instantes de la unión cívica radical y actualmente cuando hay una elección se lo convoca como fiscal esas cosas y 5 mil dólares para hacer un trámite costaban de moda los fabricos teniendo acceso al documento le pedía el presidente del consejo del liberante que haga una prisa caligráfica porque no lo podíamos creer qué sorpresa la firma para él yo no lo involucro a él pero él sabe de qué estamos hablando yo solamente apelo a la memoria del concejal de Benedetti y reitero yo lo involucro a él pero él sabe él sabe de qué estamos hablando él sabe de qué estamos hablando yo no tiene su tema él sabe de qué estamos hablando yo se pregunto estas son las cosas que nos tenemos que defender entre todos porque cuando la gente habla mal del consejo involucra el cuerpo completo y estas son las cosas que hay que decir y con respecto a este expediente el día que vinieron voy a repetir exactamente porque fue fue el primero que habló yo ni los conozco no sé quiénes son no sé quiénes son hubo muchos juicios y es verdad y un juicio de más es verdad pero también hay una realidad esa zona nadie quiere construir entonces ¿sabes lo que ocurre? y estas son las cosas que tenemos que decir no podemos echar un manto de sospechas sobre todo el cuerpo el que no está de acuerdo tiene un gusto en contra y hay que respetarlo pero no pecamos muchos somos honestos nada más señor presidente este concejal el opinante trata de dejar entrever que yo tengo algo que ver con lo que le están diciendo a ver yo tengo tengo conocimiento de la de la que hace de que una persona del consejo de la que cuando yo no era consultar cuando yo no era consultar que era asesor legal del consejo y que era también perteneciente a nuestro partido me comentaron y me había transmitido que él no nombra como actual presidente de otro partido y amplio presidente de todo esto quería pasar lo supe como lo sabía el otro que no tenía una responsabilidad directa que no sea que viene esta ley no está ni esta comparación es una ignominia y ahí dice quiere ensuciarme o al que está para abajo sí le dije que era un hijo de puta y se lo vuelvo a repetir y se lo vuelvo a repetir y me hago tanto es un mal nacido y no le voy a aceptar que trate de mancharme cuando se trata de alguien que quiere manchar mi nombre no se lo voy a admitir en ninguno de los términos ni de los espacios y voy a racionar como tiene que racionar a alguien que no me puedo hacer el distraído y el que no me importa hacemos silencio porque es lo que más me importa a mí como persona en mi honestidad y en mi coherencia y no se la voy a permitir a nadie que trate de mancharme para que bien y nos acompañe en la elección y no se la voy a ir y no se la voy a ir a nadie y no se la voy a ir